El taller de farmacia viva es parte del área de desarrollo integral comunitario de la Universidad de Obrera de México y aquí tenemos el enfoque sobre la salud que es una construcción cotidiana donde las personas se tienen que esforzar por mantener el equilibrio en su cuerpo y eso no se logra cuando la sociedad delega la responsabilidad de su propia salud a algún médico, a alguna institución y que ellos nos resuelvan lo que está mal dentro de nosotros. Este enfoque más bien busca que la sociedad, la gente se responsabilice, sea consciente de dónde vienen los problemas que le quejan y que pueda resolverlos y hay muchos métodos pero hay una constante a lo largo de todas las sociedades antiguas del mundo. El uso de las plantas como un elemento terapéutico es quizás el recurso más representativo de las medicinas tradicionales a lo largo del mundo. Entonces en el taller de farmacia viva nosotros tratamos de comprender profundamente el objeto de nuestro estudio, las plantas. Entonces vamos a aprender sobre los usos que tiene cada una de ellas, pero también es necesario saber cómo funcionan. Son seres vivos que permiten la vida del resto de especies, animales, humanos, por ejemplo, en el planeta. Si no existieran ellas tampoco podríamos hacerlo nosotros. Entonces comprender cómo se originó la vida en el planeta a partir de especies vegetales, cómo evolucionó, cómo funcionan. Y después también cómo es su diseño tan hermoso, tan complejo, a lo que se le llama taxonomía, que también sirve para identificar correctamente una especie. También abordamos la química de las plantas y lo que los científicos llamarían, por ejemplo, sustancias activas. En fin, vamos abordando, vamos obteniendo lo más sustancial de diferentes disciplinas para poder dotar de herramientas al interesado en poder utilizar las plantas. No solo como una receta, sino más bien como herramientas para poder decidir qué planta utilizar en cada caso particular. Entonces están invitados al taller de farmacia viva para poder compartir las herramientas que nos van a permitir aprender a pescar, no a que nos den el pescado ya cocinado. Muchas gracias. 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 Gracias.